Primer punto, el orden del día, ciudadano secretario. Derecho de palabra de la diputada segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, para referirse al pronunciamiento presentado por los comunicadores y comunicadoras revolucionarios. Es todo, presidente. Tiene la palabra la diputada Tania Díaz. Bueno, primero que nada, nuestro abrazo y nuestro cariño para el compatriota diputado. Sentimos de verdad la muerte de su hermano desde aquí, como sentimos la muerte de todos los venezolanos productos de esta violencia fascista. También, bueno, un saludo para el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Le deseamos desde aquí una pronta recuperación y sabemos que ese espíritu de lucha que lo acompaña está también este día, en esta sesión. Saludo a los colegas periodistas y comunicadores alternativos y populares. Trabajadores de los medios de comunicación que se acercaron el día de hoy aquí, hicieron un alto en sus múltiples responsabilidades para acompañarnos a presentar en plenaria este pronunciamiento urgente que ya fue entregado a la segunda vicepresidencia el día domingo. Agradecemos también a los que no pueden estar, a quienes no pueden estar aquí el día de hoy, esos periodistas, comunicadores populares, esos reporteros, reporteras, esos trabajadores de los medios de comunicación que se encuentran en este momento, como todos los días, dando la batalla de las ideas, trabajando desde sus trincheras de lucha para combatir la despiadada campaña internacional que en este momento asedia a la República Bolivariana de Venezuela. Porque se trata de una campaña que además de las transnacionales de la comunicación, de esas empresas internacionales de la comunicación que tienen detrás a todo el imperialismo financiero, militar y energético del mundo, y por eso hablan de esa manera. También se ha sumado a esta campaña internacional la voz de individualidades irresponsables de algunos organismos internacionales que ilegítimamente, sin tener el soporte de sus instituciones, sin cumplir los parámetros, también están haciendo, emitiendo opiniones al voleo sobre Venezuela. Y hemos visto nosotros también desfilar por esta patria soberana la voz de algunos voceros de esa vieja política trasnochada de la derecha, personajes que no tienen ni siquiera cara para presentarse ante sus pueblos, pero que vienen aquí a pontificar y a criticar lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela. Todo esto con el fin de justificar lo que denunciaba el compañero Pedro Carreño el día de hoy y lo que ha hecho público el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al desmontar, al abortar un ataque golpista contra el propio presidente violento, armado, contra instituciones de la nación y contra el pueblo venezolano. Los comunicadores y comunicadoras aquí presentes y los que suscriben este documento nos trajeron este alerta al mundo, por eso se trata de un pronunciamiento urgente, porque quieren ellos, en esa ardua e importantísima labor que desarrollan cada día, hacer escuchar su voz al mundo para desmontar, para aclarar el contenido insurreccional, el contenido inconstitucional y el contenido violento de ese acuerdo nacional para la transición que suscribieron el día 12 de febrero María Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López. Y documento que fue suscrito por partidos y por personas que se encuentran presentes aquí en esta sesión el día de hoy. Se trata de un documento que incorpora algunos aspectos, yo voy a mencionar solo algunos, se va a publicar además después de aprobado para el consumo de todos en la página web de la Asamblea. Se trata en principio de un supuesto acuerdo nacional para la transición y habla del gobierno constitucional y democrático del presidente Nicolás Maduro como un gobierno en etapa terminal. Se trata de figurar una transición que no existe en la Constitución y que no existe tampoco en el ambiente político nacional. Porque aquí, tanto el presidente como su plan de gobierno, que sí lo tenemos, ha sido refrendado y apoyado por el voto popular. Para que haya una transición tiene que haber un derrumbe del modelo existente. Y eso no está planteado en Venezuela, por lo menos por vía constitucional. Por vía constitucional aquí tendría que haber nuevas elecciones y tendría que escogerse tanto al presidente como al modelo político, social y económico que nos dimos los venezolanos porque así los consideramos, porque nos dio la gana y haciendo uso de todos nuestros derechos democráticos. El documento habla además de la realización de elecciones presidenciales, libres y transparentes. Todos los venezolanos, menos la bancada que está sentada aquí, al lado derecho de usted y al lado izquierdo mío, sabe cuando hay elecciones presidenciales en el país y sabe cuáles son los mecanismos constitucionales para las elecciones en el país y sabe que, por ejemplo, si esta oposición fuese realmente democrática, si esta oposición no quisiera tomar el poder por asalto, estaría trabajando para las elecciones parlamentarias de este año y si es que contaran con los votos alguna vez en su vida, podrían trabajar para la activación de un referéndum revocatorio que está en la Constitución. Yo les quiero mostrar a ustedes algunos titulares de la prensa del año 2002, porque aquí hay algunas caras conocidas. Coordinadora convoca marcha hasta Fuerte Tiuna. Esto es el 31 de noviembre del año 2002. Miren aquí, llaman a no pagar impuestos. Los tributos no cancelados serían abonados en cuentas. Bueno, ya eso forma parte del asalto que por otras vías hacen a la Nación. Pero miren la fotografía de los señores que están aquí. Sí, obsérvese bien quién está encabezando esta rueda de prensa y cómo este es el inicio de lo que después fue un llamado a sabotaje económico a la Nación y que después, meses después, se convirtió en un golpe de Estado contra el presidente constitucional de entonces, el comandante supremo de la Revolución, nuestro amado Hugo Chávez. Coordinadora exige renuncia y elecciones. ¿Quién era la Coordinadora Democrática? Era la misma MUD, con el mismo cachimbo, solamente que aquellos eran un poquito más valientes y daban la cara. Estos están haciendo lo mismo. Están armando un sabotaje, están armando un golpe de Estado, pero tiran la piedra y esconden la mano. No muestran la cara. Renuncia y elecciones. El documento, el acuerdo para la transición, plantea renuncia del presidente Nicolás Maduro. Hoy, estos partidos políticos que agachan la cara ahorita, están haciendo un llamado para evaluar la renuncia del presidente. Miren, aquí el presidente Nicolás Maduro no renuncia ni lo renuncia a nadie. Aquí el presidente Nicolás Maduro está allí por la voluntad popular. La renuncia es un acto voluntario. Y ni el presidente, ni el pueblo venezolano, tiene ninguna disposición de renunciar. Eso es un ardil jurídico. Eso es una trampa jurídica. Y ustedes están esgrimiendo para violar la Constitución y para tomar el asalto al poder por vía violenta, terrorista. Miren esto aquí. Hoy, el paro petrolero continúa hasta la salida de Chávez. Esto fue en el año 2002. Y para que se entere la comunidad internacional que se está haciendo eco de este documento y que lo está validando como un documento democrático, después de ese golpe de Estado, después de ese sabotaje petrolero, Hugo Chávez gobernó el país 12 años más. Y lo gobernó hasta que Dios quiso llevárselo consigo. Porque si no, todavía estuviera Hugo Chávez aquí gobernando el país. Es más, Hugo Chávez está todavía gobernando aquí el país en el corazón y en la conciencia de todos los venezolanos. Aquí hay otra fotografía, mira. Apúntale la fotografía allí, camarógrafo, porque es bueno que se vea quienes están allí. Chávez sabe que ya perdió la guerra. Este era Carlos Ortega, el presidente de la CTV, que por lo menos tenía la gallardía de salir todos los días en televisión y decir, sí, soy yo el que estoy saboteando la economía. Sí, soy yo el que estoy parando las empresas. Sí, soy yo el que estoy bocoteando la llegada de alimento al pueblo. Esto no lo hacen. Pero está el señor Ledesma. El señor Ledesma, que lo dicen aquí el día de hoy, que hay que evaluar su condición porque es un preso político. Y miren quién está al lado aquí. Un diputado que tampoco se pierde ningún zarao golpista. Un diputado que estaba el 12 de abril en Miraflores, refrendando el golpe de Carbona. No lo niegue, diputado. Un diputado que además, en las guarimbas del año pasado... Un diputado que además, en las guarimbas del año pasado, participó, aupó y alcahueteó el asalto en medio de comunicación de la revolución que fue Llega de Mundial Mérida. Esa es la oposición que tenemos. Y finalmente, aquí está otra vez el alcalde democrático. Él no pondrá punto final al caos. Esto es cuando se estaba debatiendo aquí, que después se votó y obtuvo el 78% de la aprobación del pueblo venezolano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la que rige los destinos de esta patria. Por eso, yo considero muy oportuno, y quiero pedirle aquí a los compañeros parlamentarios, que acojamos en plenaria el pronunciamiento de estos periodistas, que además, devela cosas como lo siguiente. El documento... Fíjense ustedes las palabras. Yo las voy a leer, porque es que son textuales. El documento habla de insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades al corto plazo. ¿Qué significa eso? La vuelta al FMI, la vuelta al Banco Mundial, que ya un partido, es más, un diputado que está sentado allí ya lo planteó públicamente y habla además del desmontaje de los controles que ahoga a la economía venezolana. Eso significa, compañeros venezolanos y venezolanas, la liberación de los precios, la congelación de los salarios, la liberación de las tasas de interés. Es decir, restituir por la vía de la fuerza todo ese modelo neoliberal que el pueblo venezolano rechazó en el 98, en el 99, en el 2002, en el 2004, en el 2006, en 18 de 19 elecciones que hemos votado en este país. Esa mentira que ustedes pretenden hacerle pasar al pueblo diciendo que esto es un documento democrático, no puede pasar. Yo solamente voy a apuntar un aspecto más de este documento porque me parece en extremo valioso lo que han traído los colegas comunicadores y comunicadoras. Escuchen esto que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo nosotras y nosotros en este Parlamento. El documento plantea rescatar la autonomía de los órganos del poder público y designar, es textual, designar a sus directivos por las vías constitucionales. ¿Es o no es? ¿Así es? Esto es el decreto de Carmona, compatriota. Es una reedición del decreto de Carmona que además explica por qué en diciembre, apenas ahora en diciembre del año 2014, tuvimos que estar aquí hasta casi cerrar el año 2014 porque esta oposición, después de la llamada por teléfono, se retiró para no apoyar el acuerdo al que habían llegado para la designación de los poderes públicos. Por eso se fueron, por eso se retiraron de la mesa en diciembre, porque tenían que cumplir con el libreto que le están mandando desde el Departamento de Estado norteamericano. Lo que queremos decir entonces, compatriotas, es que esta agenda, la agenda inscrita en este documento para la transición, no es más que una mascarada jurídica para llevar al país a un baño de sangre, como lo hicieron en el año 2002, como lo hicieron con la maltrecha salida que los llevó a la emboscada y como lo quieren reeditar ahora este año. Es un plan ilegal, es un plan violento y es un plan inviable porque el pueblo venezolano no va a permitir que aquí se siembre una agenda de violencia. El pueblo en armas desmontó, descubrió y abortó ese golpe militar violento, esa incursión aérea que pretendía bombardear objetivos civiles aquí en la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo comunicador aquí presente está desmontando las mentiras que internacionalmente se quieren cernir sobre nuestra patria. Y el pueblo chavista y el pueblo venezolano amante de la paz los van a hacer entrar a ustedes por el redil de la democracia una vez más. Esta revolución, señores, va a seguir triunfando. En Venezuela no manda nadie, en Venezuela manda el pueblo venezolano y las instituciones que se quieran dar. Venezuela se respeta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Díaz. Tiene la palabra el diputado Omar Barbosa. Señor Presidente, colegas diputados. Este debate se motiva por la afirmación de la colega vicepresidente en el sentido de que el documento presentado por los señores periodistas afirma que la república está asediada por un supuesto documento inconstitucional. Nosotros consideramos que tanto la colega vicepresidenta como los señores periodistas tienen un gravísimo error de apreciación porque la república bolivariana, la república bolivariana de Venezuela realmente, realmente está asediada, realmente está asediada por la escasez, por el alto costo de la vida, por la inseguridad personal que han convertido a esta patria nuestra en un país lleno de cola para buscar comida, para buscar medicina, para buscar protección policial. Aquí lo que está ocurriendo es que frente al fracaso estruendoso de las políticas económicas del gobierno que ponen en grave riesgo los programas sociales del Estado venezolano, el gobierno en vez de reconocer sus errores y rectificarlos en beneficio del país, ha tenido una conducta contumaz de insistir en las mismas causas que generaron las consecuencias que hoy tiene Venezuela sufriendo esta grave crisis. Entonces, como no admiten sus errores, entonces crean una matriz publicitaria. La guerra económica es la causante de que el pueblo esté como está. Pues resulta que eso no les dio resultado, porque el 80% de los venezolanos en todas las encuestas dicen que no es cierto que sea la guerra económica. Y lo dicen con mucho fundamento. Este gobierno que tiene ya más de 15 años ha tenido los ingresos económicos más altos que cualquier gobierno de la historia. Han manejado una gran fortuna. Han controlado todos los poderes públicos a los cuales han partidizado. Y por eso han hecho lo que han querido con los recursos que les pertenece a todos los venezolanos. Entonces, son totalmente responsables de lo que está ocurriendo en este país. Y nadie les va a creer que alguien de la oposición o de otros sectores tuvo nada que ver con la ejecución de estas políticas económicas desastrosas cuyas consecuencias está sufriendo el pueblo de Venezuela. Ahora bien, como no funciona, porque no tiene ninguna credibilidad la estrategia de la guerra económica, ahora se vienen con un montaje de un supuesto golpe de Estado en base a un supuesto documento inconstitucional. Y es inconstitucional porque en ninguna parte de la Constitución se habla de transición. Pero por supuesto que políticamente se entiende que la transición se produce, por ejemplo, si renuncia el presidente de la República y hay que convocar a nuevas elecciones. Si el presidente, como es su derecho, porque está electo por el pueblo, decide no renunciar, pues simplemente se mantiene el curso del gobierno constitucional. Pero tampoco existe la Constitución, el socialismo del siglo XXI. Y lo utilizan en todos los documentos oficiales sin que nadie proteste por eso. Entonces resulta que fracasando el argumento de la guerra económica hace falta otro argumento, que tampoco es rectificar, es hacer un montaje sobre un supuesto golpe de Estado para decirle al pueblo de Venezuela que no son responsables de los que son totalmente responsables. Porque lo que pasa es que un golpe de Estado en marcha les impide hacer lo que deben hacer en beneficio del pueblo. Y empieza un nuevo show. Al alcalde Antonio Ledesma que lo fueron a detener de manera represiva, sorpresiva, en vez de detenerlo en esa forma tan agresiva y violenta, no le dieron el chance, no le dieron el chance ni siquiera, ni siquiera de citarlo para que pusiera lo que tenía que exponer ante los tribunales. Porque evidentemente la intención no era hacer justicia, era ejecutar una venganza política y poner en la calle una matriz de opinión que desviara la atención del pueblo de Venezuela de lo que realmente está ocurriendo. Un desastre que está tan mal manejado por el gobierno que en vez de rectificar y por no rectificar puede convertir esta grave crisis en una debacle muy dolorosa para las instituciones, para la producción nacional, incluso para garantizar la paz entre los venezolanos. Nosotros lo que exigimos es una profunda rectificación y vamos a seguir promoviendo como hemos promovido siempre el cambio político por la vía democrática. Tenemos la seguridad de que la gran mayoría del pueblo de Venezuela nos va a acompañar para tener una mayoría indiscutible en esta asamblea nacional cuando se celebren las elecciones parlamentarias y desde allí iniciar un profundo cambio político en Venezuela que se inicie que se inicie por poner esta asamblea nacional al servicio del pueblo y no al servicio de un gobierno que está de espalda a los intereses del pueblo y del interés nacional. Esa es nuestra posición. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada de Cirec Santos Amaral. Gracias. Saludos a los colegas y a los compatriotas de los medios de comunicación periodistas por este importante documento que se ha presentado a la asamblea nacional. Yo les voy a a confesar que oyendo a los compatriotas a los diputados de la derecha que han hablado uno se siente consternado. Coño, que desvergüenza, mano. Discúlpenme, discúlpenme, pero los que me bueno, lo que pasa es que yo estoy tan tan indignada, no, pero tan desconcertada, coño, que no se acuerdan o es que creen que todos somos desmemoriados. A mí nadie me puede venir a echar cuentos porque yo los conozco. Desde hace muchos años estoy en la palestra pública en el conocimiento de la realidad en Venezuela. Compañeros, ¿cómo es eso que vas a venir a decir que es un supuesto documento? Pero, ¿qué es esto? Que se le vulneraron los los derechos al señor Ledesma. Así es, pero si es que el pueblo no quiere más impunidad, está cansado, cansado, porque es que la impunidad data desde el año 58 para acá. ¿Cuántos atropellos no cometieron durante la Cuarta República contra la gente? contra los estudiantes, contra los campesinos. Yo les puedo hablar de los ganaderos, los ganaderos que mataban gente. Yo les puedo dar el nombre de una persona asesinada por un ganadero defendido por la derecha porque está muy cerquita de mí. José Ramírez asesinado es mi esposo. No es que me lo echaron el cuento, es que lo mataron por defender a los campesinos. lo puede decir Braulio Álvarez y los estudiantes y la tortura, los desaparecidos. Entonces siguen teniendo los niñones de venir a hablar aquí. Oye, pero por favor, tengan por lo menos vergüenza, vergüenza. En estos días se van a cumplir un aniversario más del 27, 28 febrero y marzo y también les puedo hablar de eso. ¿Dónde estaban ustedes cuando atropellaron al pueblo? Pero es que además nosotros somos testigos vivientes de lo que ocurrió. Somos testigos de primera mano. Nosotros estábamos allí cubriendo y sufriendo al lado del pueblo porque somos pueblo. Por eso es que hay que hablar y déjase tonterías y llamar las cosas por su nombre. Se ha develado un golpe de Estado y este documento llamado Acuerdo para la Transición no es otra cosa que el plan que se iba a poner en marcha si triunfaba la operación Jericó que afortunadamente fue abortada afortunadamente y gracias a Dios que fue abortada aquí enseguida que se hizo la detención del alcalde Ledesma quien es uno de los protagonistas de este golpe del Estado con la señora Machado y el otro señor Borges o es que cuando el 12 de abril ellos no estaban no estaban no se acordaron ahí están los videos de todas maneras hay un video con la detención donde cuando fueron a buscar al señor Ledesma porque ellos enseguida dijeron que lo habían atropellado que lo habían matado que lo habían yo quiero que lo pongan el video para que se demuestre que ese señor no se le vulneraron sus derechos porque compatriotas compatriotas el pueblo venezolano sea que los apoya a ustedes o que nos apoya a nosotros lo que quiere es paz tranquilidad que sigan su curso que se respete la constitución de la república bolivariana de Venezuela que se respete y que no sigan conspirando que no sigan en las actividades golpistas este documento que presentan los periodistas es un verdadero análisis de lo que de lo que contiene ese acuerdo para la transición y también les recomiendo que lean este trabajo publicado en vea de Machado Ledesma y López lo que dice y lo que no dice el acuerdo para la transición de Luigino Brachi un buen análisis también de todo lo que ha sido este documento porque no es señor Barbosa no es diputado Barbosa un simplito documento no es que a él lo arrestaron porque firmó porque firmó un documento no es porque es un documento que contiene todo el plan golpista después que si triunfaba la operación Jericó porque es lo mismo de que decía Tania lo del 12 de abril cuando se habla de volver a insertar a Venezuela en los organismos internacionales se busca de nuevo lo que llaman los europeos la troika quieren llevarnos a eso de nuevo y eso no va a ocurrir aquí la única transición quédense aquí métanse lo que hay es hacia el socialismo apoyada por el pueblo apoyada por el pueblo y de otro aspecto cuando se habla que aquí no hay libertad de expresión por favor compatriotas Dios mío hasta cuando que quieren que más quieren plenamente garantizada en la constitución nacional y ejercida hasta con abuso por por ustedes y por los únicos que aquí conculcan la libertad de expresión son los editores de medios como el nacional que dicen mentiras que tergiversan y que se cuadran con los golpistas y yo se los puedo demostrar suficientemente porque uno hace como en la época del 27 de febrero los periodistas andábamos con salvoconducto con salvoconducto o es que no se acuerdan de eso por favor dejen de mentirle al país de manera que yo señores exhorto a que estos documentos tanto el presentado hoy por los colegas de los distintos medios alternativos comunitarios y colectivos que reúnen a profesionales del periodismo la comunicación sean ampliamente difundidos e igualmente que vayamos a las OVC y a todas partes como lo hacemos semana tras semana para discutir ese y este otro documento porque acuérdense hay una cosita suprimieron a Simón Bolívar como la suprimió el colega cuando habló de la república de Venezuela siguen siendo los mismos el mismo museo con otro cachimbo pónganme el el video por favor porque quiero que se sepa la verdad de lo que ocurrió cuando fueron a buscar al señor fascismo del fascista Antonio Ledesma y que ahí aparece uno de los diputados de esta cámara diciendo que lo habían atropellado una mentira más compatriotas exhorto a que vayamos a la calle y vayamos a todas partes donde haya que ir en el mundo entero a decir la verdad de Venezuela gracias por favor para que coloque el video por instrucciones del hombre que nos dejó vierna ha sido secuestrado fue arbitrariamente sacado con hombres con pasamontañas al mejor estilo chavecista obviamente o bar de mente fue sacado de su oficina punta de golpe esas son puras mentiras esa noche ya no andaba allí debes estar contundida no había un tipo igualito a mí esas son puras mentiras esa noche ya no andaba allí debes estar Richard tú estabas en el momento en el que fue detenido el alcalde Ledesma cuéntame brevemente cómo se dieron los hechos sin mediar palabras con Ledesma fue sacado a la fuerza de su despacho golpeado salvajemente por un grupo importante de funcionarios con pasamontañas esas son puras mentiras yo mismo estoy víctima de golpes por parte de estos funcionarios que nos maltrataron físicamente yo me comuniqué directamente con él y tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo la información es que vinieron en una actitud absolutamente agresiva entraron golpearon al alcalde y se lo llevaron esposado esas son puras mentiras esa noche no andaba allí debes estar con tu vida inequality Correcto bien y ... tiene la palabra el diputado Abelardo Díaz Bueno, yo creo que ha quedado demostrada la mentira que urdieron la noche que se llevaron al alcalde de EMA. No fue detenido legalmente, ¿por qué? Por compirador, por golpista. Y eso que no le vamos a aplicar retroactividad. Porque podría cese, se podría. No le vamos a aplicar la retroactividad. Pero en todo caso queda demostrado que la mentira tiene patas cortas. Y que el periodismo, el buen periodismo, el periodismo que se ejerce con dignidad, el periodismo que se hace con amor y en defensa de la libertad de expresión y del derecho del pueblo a estar oportuna y verazmente informado, siempre será primero, siempre estará al frente. Porque la verdad es revolucionaria. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Abelardo Díaz. Buenas tardes, señor vicepresidente. Buenas tardes, colegas parlamentarios. En este momento, mientras ustedes vienen al hemiciclo a montar este show, que ya lo caracteriza porque en solo un show es lo que han montado en estos últimos años en este Parlamento Nacional, hace tan solo minutos acaban de asesinar en San Cristóbal, en mi estado Táchira, al joven Clibet Mora. Un joven de 16 años, un joven boyazcado estudiante del Colegio Agustín Codazzi, muere por un metrazo de la Policía Nacional Bolivariana. Queremos rechazar este asesinato y queremos pedir y solicitar que este asesinato no quede impune. La colega que hablaba hace minutos, hablaba de la impunidad. Y claro que hay impunidad en Venezuela. 9 de cada 10 asesinatos quedan impunes en este país, con las instituciones de este país. Rechazamos esta muerte, nos solidarizamos con sus familiares, pedimos la destitución del jefe de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira y pedimos que se haga justicia. ¿Hasta cuándo van a seguir asesinando a los jóvenes venezolanos que son el futuro de la patria? Y en este tema, en este tema, quiero dejarles claro algo. Que ustedes pueden brincar, ustedes pueden gritar, ustedes pueden saltar, ustedes pueden atropellar, ustedes pueden meter preso a todo el que quiera meter preso, si dentro de su agenda está, como evidentemente está la persecución política. Pero a nosotros nada nos va a apartar del camino legal, del camino constitucional, del camino pacífico y del camino electoral, porque Venezuela va a cambiar y va a cambiar por las vías establecidas en esta constitución. Hoy queremos expresar toda nuestra solidaridad con el alcalde Ledesma, alcalde democráticamente electo con votos del pueblo. Hoy, la democracia venezolana se llama también Antonio Ledesma. Toda nuestra solidaridad con Julio Borges, nuestro compañero parlamentario, compañero parlamentario que ha sido electo varias veces por votación popular, con votos del pueblo, con votos de la gente. Aquí está Julio Borges, no ha salido corriendo ni se ha escondido, ni va a salir corriendo, ni se va a esconder, porque Julio Borges también es democracia en Venezuela. Nadie, nadie nos va a separar del camino constitucional, olvídenlo. Y valga también este momento para saludar, para darle toda nuestra solidaridad, para darle todo nuestro respaldo y compromiso a los presos y perseguidos políticos venezolanos. Nuestro abrazo a Leopoldo López, nuestro abrazo a Daniel Ceballos, a todos los presos y perseguidos en Venezuela. Nuestra solidaridad y afecto, compromiso también con los estudiantes detenidos, con todos los estudiantes presos. Y hoy quiero decirle en nombre de la humanidad, en nombre del pueblo venezolano que quiere paz, que por Dios cierren esa cárcel que le llaman la tumba. ¡Acaben con eso! ¡Acaben con esa violación de los derechos humanos! Ahora resulta que ustedes quieren meter presos a todos los que queremos un cambio político en este país. Ahora quieren meter presos a todos los que queremos cambiar de gobierno. ¿A que si nosotros queremos que este gobierno cambie? ¡Pues claro que queremos que este gobierno cambie! Y vamos a seguir trabajando y luchando para que este gobierno cambie. Y los cambios, ¿saben dónde están? Están aquí. Los cambios están en la Constitución. Y así ustedes brinquen y salten, nosotros vamos a mantener el camino legal, constitucional, pacífico y democrático. El camino está aquí, en esta Constitución, que por cierto el 2 de diciembre del año 2007 ustedes quisieron acabar. Que ustedes la quisieron reformar y fuimos nosotros con los votos del pueblo soberano que salvamos la vigencia de esta Constitución. Y claro que queremos cambiar el gobierno. ¿Y cómo no vamos a querer cambiar un gobierno que tiene al pueblo venezolano hundido en el desabastecimiento más grande que jamás se había producido en este país? ¿Cómo no vamos a querer cambiar un gobierno que mientras sus boliburgueses están disfrutando de los recursos mal habidos, el pueblo está en las colas, en largas colas, en miserables colas, viendo a ver qué consiguen para comer y qué no se consigue además? ¿Cómo no vamos a cambiar un gobierno donde hoy la cesta básica cuesta 18.000 bolívares y el salario apenas está alrededor de 5.000? ¿Cómo no vamos a querer cambiar este gobierno si ha devaluado la moneda en 20.000% desde el año 1998? ¿Cómo no vamos a querer cambiar un gobierno donde el bolívar fuerte ya es un bolívar raquítico, un bolívar flaco, que no le alcanza a nadie para nada? ¿Cómo no vamos a querer cambiar un gobierno que nos tiene hundidos en la inseguridad, que hoy nos matan, nos atracan, nos roban en todas las calles de Venezuela? ¿Cómo no vamos a querer cambiar un gobierno que tiene hoy la inflación más alta del mundo como consecuencia de la crisis económica más grande que se ha dado en este país en los últimos años? Claro que queremos cambiar el gobierno y lo vamos a cambiar. Y ese cambio de gobierno se va a iniciar este año con las elecciones parlamentarias. Nosotros vamos a ganar las elecciones parlamentarias. Escríbanlo, vamos a ganar las elecciones parlamentarias. Seremos mayoría en Venezuela porque todas las encuestas hoy en día dicen que los venezolanos queremos cambio y ese cambio está aquí. Vuelvo y lo repito, brinquen, salten y pataleen, pero el cambio será pacífico, constitucional y electoral. De aquí no nos saca prisión alguna, de aquí no nos saca encarcelamiento, de allí no nos saca atropello, de allí no nos saca violación a los derechos humanos. Y por cierto, no le he escuchado a ninguno, presidente, para finalizar, no le he escuchado a ninguno hablar de elecciones parlamentarias en este tema. ¿No será que están provocando al pueblo para que haya un estallido y luego allí justificar la suspensión de las elecciones parlamentarias? ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Convoquen las elecciones parlamentarias porque las vamos a ganar y las vamos a ganar por paliza! ¡Muchas gracias, ciudadano vicepresidente! ¡Muchas gracias, colegas parlamentarios! Tiene la palabra el diputado Julio Chávez. Buenas tardes, compañeros vicepresidentes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, saludar a todos los comunicadores y comunicadoras populares de todo el país y agradecerles ese aporte a la discusión y al debate de un tema tan importante en este tiempo como es precisamente el que ustedes, por su esfuerzo, por su valentía, están contribuyendo a develar porque en efecto estamos ante la presencia de un golpe de Estado. Yo, que no quiero dedicarle mucho tiempo a quien me antecedió, pero ciertamente, vicepresidente, tenemos que hacer un esfuerzo en depurar el Parlamento Nacional porque así como hemos demostrado en este Parlamento que muchos de esos diputados de la extrema derecha estuvieron vinculados con hechos de corrupción porque presentamos pruebas contundentes, porque presentamos copias de cheque, porque muchos de esos, inclusive el que me antecedió, está también seguramente conectado con parte del contrabando de extracción y seguramente porque los organismos de seguridad aún no han determinado cómo fue que se asesinó ese muchacho y cómo es que ahora estos diputados de la extrema derecha vinculados al paramilitarismo están diciendo que fue asesinado con una metra a confesión de parte del relevo de pruebas. Yo creo que este Parlamento así como le llenamos la inmunidad en una oportunidad a estos jefes del cartel de la burguesía amarilla, seguramente estos parlamentarios vinculados con la guarimba, con el terrorismo, con el paramilitarismo, serán los próximos que hay que someter a la justicia venezolana. Ahora, compañeros del Parlamento, hoy como bien es sabido estos comunicadores han denunciado un golpe de Estado y en efecto ese documento que es una síntesis de lo que ya ellos hicieron el 11 de abril cuando momentáneamente derrocaron al gobierno del comandante Hugo Chávez y que ellos en 47 horas desataron una persecución, disolvieron todos los poderes y por supuesto estaba en sus planes la entrega de PDVSA, la privatización de PDVSA, este documento, el llamado al acuerdo nacional, yo no digo para la transición, sino para la traición al pueblo venezolano, revela con claridad de que es el mismo guión, el mismo formato, el mismo proyecto político que desarrollaron en 47 horas en el año 2002. Y este documento y todas estas acciones que han revelado de que en efecto este 12 de febrero como bien lo denunció el presidente de la república un avión propiedad de Academy Ex Blackwater disfrazado con la insignia de las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Los conspiradores, escuchen bien, compañeros, compañeras, pueblo venezolano, estos conspiradores de la extrema derecha tenían previsto poner en el poder a la exdiputada María Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios expresidentes latinoamericanos. y todo este documento y esta información revela también que este plan incluía la formación de este nuevo gobierno porque la transición en el mundo ha significado compañero vicepresidente como ocurrió en Libia por ejemplo hablaban de un gobierno de transición eso implicó bueno la invasión de ese país la masacre del asesinato en masa de muchos de esos libios y por supuesto apropiarse de las riquezas esa transición fue la misma que se manejó en Irak y es la misma que pretenden imponerle al pueblo sirio pues bueno compañeros compañeras en el año 2012 18 de mayo del 2012 el señor Ledesma viajó a Tel Aviv para reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y con el ministro de las ciudades exteriores Lieberman actuando como representante del jefe de la oposición venezolana pero aparte de todo esto este exalcalde que está vinculado y por supuesto que fue señalado en el testimonio de Lorenz Alet un terrorista acobijado en el partido proyecto Venezuela y que denunció Lorenz Alet que este alcalde Ledesma es un hombre clave en toda la conspiración y en todo el proceso de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro pero además está el testimonio del general Maximiliano Hernández y sería bueno que en algún momento este testimonio cuando lo permitan las investigaciones y las leyes sea puesto a la opinión pública porque allí este general que fue embaucado en esta aventura terrorista golpista que pretendía bombardear objetivos estratégicos y que ese general allí confiesa que el diputado Julio Borges y este señor fueron los que definieron cuáles objetivos había que bombardear en esta operación terrorista contra Venezuela y contra el pueblo caraqueño fundamentalmente por eso es que este parlamento y ayer acudimos a la fiscalía como ordena la constitución porque ellos invocan la constitución pero como dice el presidente Nicolás Maduro ellos juegan a dos bandas quizás en el día invocan la constitución y en la noche se colocan su máscara de terrorista de golpista porque nunca han creído en esa constitución porque siempre han estado detrás de todos estos actos de desestabilización ese asesinato de ese joven allá en la zona andina por supuesto que tuvo que ver con las guarimbas con el llamado irresponsable que el líder de la oposición en su momento le hizo al pueblo venezolano por eso es que hay que estar alerta y por eso hay que saludar y respaldar el apoyo de los compañeros de los medios de comunicación alternativo porque estamos ante la presencia de un golpe de estado pero lamentablemente esta oposición de extrema derecha esta oposición que firma este documento insurreccional llamando precisamente a la conspiración nunca va a asumir responsabilidades nunca va a asumir responsabilidades porque esta oposición no tiene bolas para asumir sus responsabilidades de los hechos de las pruebas que demuestran que están del lado de la violencia de la conspiración finalmente compañero vicepresidente este parlamento y tiene que ser una posición firme categórica contundente de quienes apostamos a la paz aquí tenemos que hacer el esfuerzo en depurar este parlamento porque ahí están muchos de esos sentados allí son los que por supuesto han venido participando de todos estos actos y tarde o temprano le llegará la justicia porque si algo pide el pueblo venezolano es precisamente que no haya impunidad que haya justicia y eso es lo que este parlamento y esta bancada revolucionaria en honor al comandante Hugo Chávez va a exigirle y vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro a nuestras instituciones para que haya justicia para que haya paz y los irresponsables terminen en ramo verde precisamente respondiendo con cárcel porque eso es lo que le toca a los que compiran a los que están al margen de la constitución y al margen de la ley es todo compañero vicepresidente muchas gracias diputado antes de continuar vamos a nombrar una comisión para que atienda un grupo de trabajadores que están afuera del trabajadores del transporte integrada por los diputados Tito Oviedo Claudio Faría Hernán Alemán y Carlos Sierra para que atienda a este grupo de trabajadores que se encuentran afuera tiene el derecho de palabra el diputado Alfonso Marquín muchas gracias señor presidente colegas diputados ya son creo que más de 40 veces que se ha venido con la misma fábula a esta asamblea nacional que se habla de golpes de magnicidios de guerra económica y nunca se han presentado verdaderas pruebas yo creo que ya los libretos se lo debe estar escribiendo Alfred Hitchcock ese famoso novelista del terror y cada vez que en Venezuela hay problemas económicos producto de este fracasado sistema político que pretenden imponerles a los venezolanos o cada vez que hay un escándalo de corrupción administrativa nuevamente el gobierno sale con una fábula en esta oportunidad supuestamente las pruebas son un comunicado o un acuerdo que no dicen nada ilegal porque si bien es cierto la renuncia es un acto voluntario del presidente también es un derecho legítimo de un ciudadano exigírsela cuando cree que el presidente no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales o sencillamente inventan una declaración de un supuesto delincuente porque si ustedes afirman que ese general es un golpista es un delincuente y esa supuesta declaración es lo que ustedes asumen para decir que efectivamente tienen evidencias de esas fábulas de esos cuentos con lo que pretenden distraer la atención del pueblo de Venezuela y uno se recuerda aquel famoso testigo estrella acuerde que en su momento ustedes le dijeron al país y el fiscal de la época que decía la verdad porque él la había visto a los ojos y luego resultó ser un delincuente que mentía deliberadamente y que sin embargo sometió al escarnio público a ciudadanos decentes de este país uno se pregunta si ahora que están montando esta nueva fábula con simulación de hechos punibles privilegiando la palabra de un delincuente tratando de criminalizar a venezolanos decentes demócratas que han estado todo el tiempo en la lucha pero dentro del marco constitucional porque el único delito que han cometido es decir la verdad del pueblo es decir la verdad que sube frente a todos los venezolanos ustedes tienen que asumir de una vez por todas que si hay una desestabilización lo único que están conspirando es la inflación que es la más alta del mundo que es la escasez que se ve en los alimentos de primera necesidad en las medicinas y en todos los artículos que demandan los venezolanos y que es la inseguridad que ha permitido lamentablemente que más de 25 mil venezolanos pierdan la vida ante la indiferencia de un gobierno que anuncia planes y planes como fracasos y fracasos ha venido acumulando si se trata de las declaraciones de este supuesto delincuente a las cuales ustedes le dan valor probatorio uno se pregunta ¿por qué la fiscalía no ha investigado las denuncias del señor Mario Silva que señaló responsables y hechos de corrupción y que hoy se le premia devolviéndole un programa en horario estelar en el canal del Estado en el canal de todos los venezolanos señores del gobierno ya el país no les cree los cuentos de magnicidios de golpes o de guerra económica ya tienen más de 100 o cerca de 100 presos políticos y la verdad es que no es solo a Lecholdo o Ceballo al propio alcalde Antonio Ledesma alcalde metropolitano aunque les duela que los tienen privados ya allí sigue haciendo el pueblo las colas viviendo la angustia de no conseguir los productos de primera necesidad ahí es donde deberíamos concentrar los esfuerzos ahí es donde deberíamos sentarnos a darle solución a la gente y no que sigan ustedes con ese esquema comunista que como no le pueden resolver los problemas a la gente inventan culpables para justificar su fracaso yo les pido que se quiten la careta que asuman la responsabilidad de la rectificación en el país para que los venezolanos empiecen a vivir mejor y no que sigan sufriendo lo que hoy sufre y padece todas las venezolanas y venezolanos con estos cuentos no podrán tapar la realidad nacional que es el fracaso de un proyecto político que ha sometido a los venezolanos a la inflación más alta a la escasez y a una inseguridad que ya no se soporta la verdadera conspiración la tienen en el gobierno y no tiene otro nombre que la corrupción administrativa que ha dilapidado miles de millones de dólares americanos y que ha hecho cada día más pobre al pueblo venezolano yo les vengo aquí a ratificar con estas artimañas con estas mentiras con estas fábulas ustedes no podrán sacarnos de la ruta electoral vamos a ir a las elecciones parlamentarias y los vamos a derrotar por paliza oígase bien señores del gobierno derrotar no derrocar porque nosotros no creemos en salida de fuerza nosotros no creemos en gobiernos militares porque el mejor gobierno militar es esta tragedia de gobierno que hoy tiene Venezuela ustedes podrán seguir intimidando amenazando a la oposición democrática venezolana pero créanme que no nos callarán que seguiremos siendo la voz de un pueblo que reclama que exige que pide que esta institución se ponga al servicio de la gente y empiece a resolverle los verdaderos problemas así que desde la bancada de la alternativa democrática les decimos no hay forma que nos saquen de la ruta electoral y no hay forma que nos callen porque seguiremos siendo la voz del pueblo de Venezuela muchas gracias gracias diputado ojalá sea cierto lo que usted dice y ojalá la verdad que la oposición comience a transitar el camino de la democracia y espere las elecciones eso es lo que estamos pidiendo nosotros desde hace tiempo y que orienten al sector de la oposición que anda montado un golpe de estado tiene la palabra el diputado George Avul gracias colega vicepresidente colegas diputados un especial saludo a los comunicadores populares alternativos y comunitarios siempre presentes al frente de la lucha y de la batalla de nuestro pueblo por seguir avanzando en este proceso de liberación que se ha emprendido con el proceso bolivariano saludos camarada igualmente queremos saludar la presencia de los delegados internacionales que nos acompañan 50 delegados internacionales de 25 países solidarios con la revolución bolivariana de los 5 continentes que han venido a la asamblea nacional como parte de la expresión solidaria de los pueblos del mundo con el pueblo de Simón Bolívar y de Hugo Chávez bienvenidos camarada agradecemos su presencia en nombre del pueblo bolivariano del pueblo venezolano la oposición venezolana colegas diputados pueblo de Venezuela una vez más la oposición esa oposición que ha presenciado a nuestro pueblo a través de los medios hoy existe la oportunidad en la revolución bolivariana de que el pueblo tenga acceso a la información verdadera información información veraz donde puede presenciar en vivo el debate de los diputados y diputadas hoy una vez más hemos visto lo descarado en el discurso de la oposición venezolana pretenden hacerle ver al país y crear una matriz de opinión de que en Venezuela no hay ningún plan de conspiración por parte de la oposición de que el imperialismo no existe son alucinaciones de los chavistas son alucinaciones de los comunistas de que aquí no existe ningún plan de conspiración contra la economía venezolana y que todo ello es producto de la política del gobierno de la política de Nicolás Maduro son los que pretenden hacerle ver al país crear esa matriz de opinión de que ellos no son capaces ni siquiera de partir un plato esos mismos que acaban de hablar y que se acaban de pronunciar que representan los intereses del gran capital en nuestro país son los mismos que estuvieron involucrados en el golpe de estado del 2002 son los mismos que pidieron y firmaron en el decreto del Carmonazo que se anularan todos los poderes políticos establecidos en nuestro país son ellos los que solicitaron que desapareciera la asamblea nacional los diputados y diputadas electos por el pueblo venezolano en consecuencia son ellos hijos de la impunidad fueron perdonados por la revolución bolivariana y por el comandante Chávez en el carácter humanista que tiene la revolución bolivariana y hoy vuelven a reincidir violando nuevamente nuestra constitución y atajando caminos fuera del principio de legalidad yo les quiero decir desde aquí que si ustedes estuvieran tan seguros de esa victoria de la que tanto hablan y del cambio no estuvieran firmando este tipo de documentos no estuvieran conspirando contra el pueblo venezolano no estuvieran en consecuencia articulando con el departamento de estado norteamericano si tan seguros estuviesen pero aquí queremos señalar que hoy compañeros del movimiento internacional que nos acompañan pueblo de Venezuela hoy existe una conspiración y una ofensiva contra la revolución bolivariana contra los movimientos de liberación nacional a nivel mundial hoy existen elementos y pruebas un diputado de la oposición dijo aquí cada vez que vienen a decirnos que hay una conspiración y que hay un golpe de estado no nos presentan pruebas verdaderas o sea que si se presentan pruebas pero las pruebas verdaderas son las que le dan a ellos el departamento de estado esas son las verdaderas para ellos no las que presenta el pueblo venezolano hoy hay una conspiración de carácter internacional una conspiración donde los mismos voceros a los que ustedes defienden altos voceros del departamento de estado altos funcionarios del gobierno norteamericano señalan que se les doblará el brazo a quienes no apliquen la política que ellos pretendan y ustedes callan cada vez que hay una agresión contra la patria de bolívar ustedes de manera reiterada callan toda una ofensiva que se desarrolla con un plan multifacético que va en lo político va en lo mediático va en lo económico va en lo militar señalado por el mismo departamento de estado por el mismo obama en sus últimas intervenciones una acción que trata de debilitar las economías emergentes dependientes del petróleo con el llamado fracking donde se pretende doblegar a procesos que no responden directamente a la hegemonía del imperialismo norteamericano ocupaciones que se vienen dando en el caso del medio oriente con guerras donde se ha reconocido por parte del imperialismo que hoy ese estado islámico fue conformado y lo dijo Biden el vicepresidente de los Estados Unidos que el estado islámico fue conformado por países aliados de ellos como Qatar como Turquía y luego bajo exhorto de esos gobiernos tuvo que retractarse o acciones que se vienen desarrollando específicamente en el continente americano y muy especial contra la revolución bolivariana por el rol que juega hoy la revolución a nivel continental y a nivel mundial se desarrollan este tipo de conspiraciones y lamentablemente encuentran en el seno de la sociedad venezolana hombres y mujeres comprometidos con esa política guerrerista con esa política de conspiración subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano nosotros los bolivarianos y bolivarianas no sentimos como lo dijo un diputado que la revolución está asediada por un documento que se acaba de firmar ese no es el asedio a la revolución bolivariana ese es parte del plan conspirativo que se está montando contra la revolución es una expresión de ese plan multifacético integral y de la cual ustedes son partes esos que firmaron el documento esos que firmaron el documento de transición el alcalde del edema fue como lo dijo el diputado Julio Chávez a reunirse a reunirse con Netanyahu un genocida un criminal del terrorismo de estado aquí lo podemos ver en esta foto reunido con él solicitándole asesoría en materia de seguridad para Caracas para ir formando grupos paramilitares que permitan una guerra de perros como lo ha establecido el imperialismo norteamericano para nuestro país vean la foto o esta foto es mentira esta foto no existe el otro firmante pidiendo la asesoría a Álvaro Uribe Vélez uno de los fundadores y mayor promotor del estado narco paramilitar colombiano y de grupos paramilitares en Venezuela pidiéndole asesoría en materia política y militar este es uno de los firmantes del llamado documento de transición compañeros delegados internacionales fíjense ustedes estos angelitos que ellos lo que están pidiendo es un cambio en Venezuela fíjense ustedes quienes son los aliados internacionales de estos firmantes del documento estos son los aliados internacionales y esta señora ex diputada de la asamblea nacional que fue aceptar un cargo como embajadora de otro gobierno impulsando políticas contra su patria y contra el pueblo venezolano a favor del imperialismo norteamericano reunida nada más y nada menos que con el presidente de los estados unidos bush george w bush fíjense ustedes fíjense ustedes estas fotos que por sí solas identifican al servicio de quien se encuentran estos personeros que hoy plantean ese documento y que activan acciones en contra del pueblo venezolano de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea debemos profundizar en el análisis y es el llamado que le hacemos a nuestro pueblo al pueblo de venezuela ir identificando debilidades que sí existen errores que se pueden haber cometido y que estamos dispuestos a reconocerlos y a corregir y seguir avanzando pero también se hace imprescindible compañeros camaradas pueblo de venezuela identificar hoy quien es el enemigo principal de nuestro pueblo enrolar todas nuestras filas para avanzar en esa unidad estratégica de derrotar a ese enemigo hoy se hace imprescindible para nuestro pueblo que esa instancia que es la del gran polo patriótico que articula a los partidos políticos a los movimientos sociales a los trabajadores y trabajadoras a la intelectualidad revolucionaria dar un salto cualitativo y que se convierta en un gran frente patriótico nacional antiimperialista Simón Bolívar y debemos trabajar para conformar esa gran alianza que se ha manifestado a lo largo de estos 15 años en solidaridad con la revolución bolivariana a nivel continental y a nivel mundial que son militantes de la liberación nacional de nuestro pueblo que son los que llevan las verdades frente a todo ese sistema monopólico de la información internacional desde aquí desde el Partido Comunista de Venezuela queremos señalar que apoyamos todas las investigaciones que tengan a bien llevarse para ir identificando quienes son todos estos personeros involucrados en contra de los intereses de nuestra patria y quien tenga responsabilidad debe ir preso ese es el planteamiento del Partido Comunista de Venezuela no a la impunidad para lograr para lograr una verdadera paz la paz se conquista derrotando a los fascistas esa es la consigna y desde aquí queremos señalar con la presencia de estos delegados internacionales que nuestro compromiso es seguir avanzando no podemos permitirnos compañeros una derrota no podemos compañeros permitirnos hoy que los procesos de cambio que sigan avanzando en América Latina tengan cualquier retroceso es responsabilidad de nuestro pueblo y el pueblo de Simón Bolívar y de Hugo Chávez tiene una alta responsabilidad y seguro estamos que daremos la batalla en este momento histórico de la patria frente a una posibilidad de derrota decimos ni derrota ni conciliación aplastemos la conspiración sigamos avanzando camarada que viva la solidaridad internacional que viva la patria de Bolívar hasta la victoria siempre gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano señor presidente colegas parlamentarios la mañana la mañana de hoy nos reúne en un debate que está direccionado a discutir el fondo de dos figuras de la constitución que debería ser el fondo del debate a tratar en la mañana de hoy la institución universal de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de mérito que debe concurrir para sancionar a altas funcionarias y altos funcionarios del gobierno nacional el debate el debate es perfectible cuando iniciamos la activación de derechos políticos que están protegidos por las garantías constitucionales y desde ese punto de vista la activación política de un ciudadano no puede estar circunscrita a la activación de un criterio particular cuando esa activación es colectiva y allí está la constitución que protege la actuación política de los ciudadanos que protege la actuación política de un parlamentario y protege la actuación política de un alto funcionario como el alcalde metropolitano se ha dicho en un error en una manipulación de carácter político que la sentencia emanada por la sala constitucional y aprobada de manera unánime por ese cuerpo sentencia 1091 del expediente 0207 62 del 12 de mayo del 2003 presentada por el magistrado Jesús Cabrera claramente señala que el alcalde metropolitano sustituye la figura del gobernador del extinto distrito federal y es la sala constitucional quien interpreta en último término la constitución no hay intérprete más allá de la sala constitucional y precisamente la sala actúa a ese tenor de estricto derecho bajo el imperio de la ley en el artículo 335 numeral 1 de esta constitución que me permito señor presidente con su venia leer el artículo 335 reza lo siguiente el tribunal supremo de justicia garantizará garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales será el máximo y último intérprete de esta constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación las interpretaciones que establezca la sala constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del tribunal supremo de justicia y demás tribunales de la república y esto tiene como punto de reflexión la violación del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa producido con la detención del alcalde metropolitano Antonio Ledesma se viola un derecho humano fundamental y quienes creen en esta constitución como creo yo que tiene un capítulo especialísimo referido a los derechos humanos está perfectamente establecido los derechos políticos como un derecho humano fundamental de primera generación ahora si un ciudadano emite una opinión investido a través de la manifestación de voluntad popular del voto protegido a su vez por una institución como la inmunidad parlamentaria está en ejercicio de sus atribuciones y emitiendo una opinión por el mandato de sus electores ¿cuántos documentos han circulado en la vida política del país en los últimos años? Pero refresquemos la memoria ¿cuántos documentos circularon en los días previos a los golpes de Estado jefaturados por Hugo Chávez? ¿cuántos documentos circularon en el país fueron públicos notorios y comunicacionales desde la cárcel de Yare? Y eso que es un perfecto derecho de emitir una opinión de respetar la libertad de pensamiento forma parte de una de las instituciones que este parlamento debe rescatar el debate político el debate político de altura contrastando las ideas cumpliendo con las funciones que tiene este cuerpo de controlar de legislar y de debatir políticamente no es por la vía de categorizar conductas y actuaciones unas buenas y otras malas buenas cuando nos convienen malas cuando nos desnudan que vamos a hacer de este parlamento más eficiente o va a ser el gobierno una función más eficiente de sus políticas públicas la vida del país en este momento es sujeto de una gran controversia que se transmite a través de la réplica constitucional que ejercen los ciudadanos protestando en la calle y reclamando sus derechos no es con la prisión de Antonio Ledesma ni es allanando la inmunidad parlamentaria del colega Julio Borges que van a desaparecer las colas y los alaqueles se llenarán de alimentos no es allanando la inmunidad de Julio ni sometiendo en la prisión de Antonio que la alta tasa de criminalidad que vive el país va a disminuir las malas políticas públicas se construyen con buenas políticas públicas y esas malas políticas públicas esa deficiencia que ha mostrado el gobierno durante 15 años es lo que está generando la réplica constitucional de manera compañeras y compañeros colegas parlamentarios el debate siempre será bienvenido pero no es el abuso de poder no es la interpretación que queramos hacer de esta constitución la que va a resolver los problemas del país los problemas del país señor presidente lo va a resolver el diálogo y sobre ese diálogo hemos venido insistiendo de manera permanente el diálogo inteligente el diálogo propositivo el diálogo que siente las dos venezuelas expresadas electoralmente y nos permita contribuir a todos los venezolanos a salir de la grave crisis que vive el país que no se va a solucionar ni metiendo preso a julio borges ni continuando en prisión antonio ledema es todo señor presidente muchas gracias tiene la palabra el diputado william ojeda el país tiene varios dilemas uno de los dilemas es el rentismo cosa que debemos superar y se están dando pasos en ese sentido con toda la concepción de la venezuela productiva tenemos una característica también que termina en dilema porque con el tema de la oposición hay un gobierno articulado unido hay una línea de mando clara con una doctrina el legado del comandante chávez todo el pensamiento bolivariano luego se conduce por las instituciones el legado que narbola el presidente nicolás maduro las instituciones como esta a cuyo frente está diosado cabello hay una unidad de mando muy clara tenemos un gobierno articulado cohesionado pero tenemos varias oposiciones en venezuela y eso es muy dilemático porque hay oposiciones que expresan y enarbolan banderas de valores superiores y bien propuestas algunas bien pero está la oposición de la agenda violenta está la oposición que quiere darle un zarpazo a toda la institucionalidad está la oposición que no cree en la democracia y por el contrario quiere imponerse a golpe y porrazo el gran dilema de esta hora es que la oposición se está dejando imponer la agenda de los violentos y eso es dramático lo propio ocurrió a comienzos de 2014 con toda esa anarquía que se pretendió impulsar hubo muchísimo dilema dentro de la oposición hubo una enorme división de criterios porque los convocantes entonces firmantes ahora y no ha pasado sino apenas un año impusieron su agenda la agenda de la violencia la agenda del atajo la agenda de la barbarie y eso por supuesto genera una enorme contradicción y deja al país sin una oposición seria deja al país sin la opción de una instancia con que dialogar sobre un modelo de sociedad como el que todos abrazamos hacia la Venezuela potencia dicho esto entonces estamos en una oportunidad o un dilema una crisis que pudiera transformarse en una oportunidad la oposición venezolana no debe dejar pasar esta oportunidad den un paso y deslíndense en este momento de los violentos deslíndense de la agenda golpista deslíndense de la barbarie es una oportunidad de oro para hacerlo no se dejen imponer la agenda del golpismo del fascismo de la barbarie porque esa es la perdición para quien pretenda construir una alternativa Venezuela vive un boom social eso lo celebra el pueblo día a día un boom social expresado por ejemplo en toda una atención médica en la red de hospitales ambulatorios módulos la red pública de salud también hay incluso financiamiento por parte del estado de intervenciones quirúrgicas incluso en entes privados hemos visto tantas ayudas que se dan vive un boom social en la construcción masiva de viviendas como nunca antes se había construido y a todas las personas que han tenido que tienen necesidad de vivienda se han censado se les hace seguimiento y se han entregado alrededor de un millón de viviendas a los más necesitados en los últimos años Venezuela vive un boom social también en materia de respaldo a todos nuestros estudiantes más de un millón de becarios en todos los grados y niveles de nuestra educación amén de conjuntos de instrumentos tecnológicos libros que se le aporta a nuestros estudiantes cientos de miles de niños comen todos los días una buena alimentación a través de la red de alimentación de nuestras escuelas eso está ocurriendo hoy día a día en este boom social maravilloso que experimenta nuestro país boom social también que se manifiesta en la mayor cantidad de pensiones y respaldo a nuestros adultos mayores a través del seguro social misión amor mayor y otras iniciativas todos nuestros adultos mayores pasan de 3 millones reciben ese aporte ese respaldo ese gesto de amor solidaridad de nuestro de nuestro estado de nuestro gobierno Venezuela vive un boom social también expresado en el acomodo en la mejora del entorno y por tanto de la calidad de vida de nuestros sectores populares con más de 200 corredores de la misión barrio nuevo barrio tricolor a todo el mundo se atiende con sincera y genuina solidaridad el gobierno del presidente Nicolás Maduro a pesar de la acechanza de la guerra económica de la agresión al nivel del precio del petróleo que desde fuera se impulsa y se estimula se ha aferrado a esta vocación humanitaria que representa el socialismo bolivariano y ha estimulado promovido e intensificado todo lo que es esta política maravillosa que nosotros la denominamos el gran boom social que vive en nuestra república un boom social también que se expresa en cantidad de obras públicas por doquier obras de vialidad remozamiento de todas nuestras ciudades obras de infraestructuras con puentes de distinta índole cable 3 metro cable en fin es un boom social extraordinario que tiene a buena parte del pueblo en un festival de alegría al conocer un modelo sociopolítico donde la gestión pública va orientada a ayudar a la gente ah pero nosotros observamos que la agenda de la violencia la agenda de la anarquía la agenda del golpismo que desde un sector con visión de ultraderecha enfoque neoliberal que pretende restituir los preceptos fondomonetaristas aquí restituir el orden liberal y neoliberal está pretendiendo imponerle la agenda al resto de la oposición y vive ese chantaje y sigue manteniendo ese chantaje detenciones irregulares así sí claro en los años 60 70 aquí en Venezuela llegaban grupos anónimos sin ningún tipo de identificación desaparecían a las personas a los militantes de una causa alternativa entonces que tenían propuestas opositoras al gobierno entonces y desaparecían a estos militantes de la causa de izquierda de la causa revolucionaria y al día de hoy muchos de ellos no han aparecido detenciones irregulares sí en los sucesos del 2002 fue lamentable como el ministro de interior y justicia de entonces hoy gobernador del estado huárico rodríguez así fue sacado a golpes y a patadas de su residencia lo propio ocurrió con ese consecuente defensor de los derechos humanos hoy defensor del pueblo Tarek William Saab ese tipo de detenciones arbitrarias significaron un rechazo de toda la vocación humanista de todos los militantes de la esperanza nosotros debemos decir entonces que en este momento deben deslindarse de la violencia si quieren ganar un ápice de seriedad y esta mañana había un programa en el que hablaba del pueblo el pueblo general de Venezuela y el pueblo opositor en este momento en medio del boom social que vive Venezuela es una oportunidad también para nuestro pueblo opositor vénganse vénganse con ese hombre noble con ese hombre amplio con ese hombre consecuente con ese hombre de vocación humanitaria uno de los presidentes más amplios que ha tenido Venezuela y con mayor vocación social junto al comandante Chávez como es Nicolás Maduro Moro presidente de todos los venezolanos vénganse con Nicolás Maduro vamos juntos a construir una Venezuela próspera productiva integrada de plena inclusión como es la que se está llevando a cabo de tal manera que como bien dicen los adagios asiáticos toda crisis puede transformarse en una oportunidad aquí se ha develado un complot aquí se ha develado un golpe de estado de aquellos que anunciaron la salida en el 2014 en enero de 2014 que hoy aparecen como firmantes hay que dejarlos de lado con sus acciones violentas nosotros debemos decir que no se puede esperar de las instituciones que se queden de brazos cruzados frente a los ataques insurreccionales si por ejemplo el alcalde de Chacao llega y escucha grabaciones observa testimonios recibe documentos en las que por ejemplo Emilio Graterón está preparando una emboscada para aniquilarlo está preparando una emboscada para sacarlo de golpe y porrazo de esa gestión poniendo un ejemplo que abraza la ultraderecha que hace ese alcalde en ejercicio que haría ese alcalde en ejercicio por supuesto tratar de neutralizarlo por supuesto tratar de impedir esa acechanza contra el pueblo y sus instituciones no pueden pedirle al noble gobierno socialista bolivariano que se quede de brazos cruzados ante un golpe de estado ante un complot ante una emboscada por supuesto que tienen que reaccionar las instituciones quiero terminar con este ejemplo hace algunos meses se tomó de manera arbitraria toda la avenida Francisco de Miranda al frente de los palos grandes allí había una serie de toldos carpas y tal trancaron la vía y desde una postura falsa de defenderlo indefendible algunos decían no pero es que esos señores allí no se pueden tocar están protestando protestando vayan y tiendan ustedes un poco de toldo ahí en Bogotá o en Madrid al frente de cualquier avenida principal o en Washington para que vean como de inmediato las fuerzas de seguridad los neutralizan los detienen y los procesan los organismos jurisdiccionales y en Venezuela si tenemos que permitir la anarquía y en Venezuela si tenemos que permitir la violencia aquí en Venezuela si tenemos que permitir el golpismo no señor bien hace el presidente Nicolás Maduro en defender al pueblo y defender las instituciones y hacer respetar las leyes en Venezuela vamos a la democracia y la democracia es persuadir al pueblo es darle ideas propuestas y no el atajo y la acechanza bien nos los ha dicho el Papa Francisco a todos los cristianos y a toda la humanidad hay que tener el coraje hay que actuar con coraje para salirle al paso al enfoque neoliberal hay que tener el coraje para atreverse a construir un mundo distinto y la revolución bolivariana está haciendo eso precisamente de brazos abiertos a todos los venezolanos nos atrevemos a construir un mundo mejor que si es posible muchas gracias buenas tardes gracias diputado tiene la palabra el diputado Julio Borges buenas tardes gracias señor presidente ante todo quisiera comenzar mis palabras dándole las gracias a mis compañeros de la unidad democrática por su defensa el día de hoy por sus palabras el día de ayer en una rueda de prensa que tuvimos quiero desde acá también mandarle mi solidaridad y mi mensaje de fuerza a Antonio Ledesma y a todas las personas que son perseguidas por motivos políticos en Venezuela yo quisiera aprovechar este tiempo para hablarlo a nuestro pueblo y contarle quizás algo que mucha gente no sabe que es la historia de algo que hemos construido durante mucho tiempo que es la historia de Primero Justicia quizás ustedes no saben pero Primero Justicia nació en una fecha bien importante nació en marzo de 1992 en ese momento yo tenía 21 años era estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello y estábamos terminando la universidad y frente a la violencia y los problemas políticos que vivía Venezuela tomamos una decisión y esa decisión fue en un momento de crisis fundar un grupo de jóvenes un movimiento llamado Primero Justicia lamentablemente la necesidad de justicia sigue vigente hoy más que nunca en el país Primero Justicia nació como un grupo de derechos humanos que llevó el diálogo la conciliación y los jueces de paz a este mismo sitio todavía recuerdo cuando tenía 21 años y se aprobó acá en el año 92 el proyecto que hicimos como estudiantes de la ley de jueces de paz y que en ese momento nuestra respuesta al país era más justicia más diálogo y más paz y seguimos creciendo y llevamos nuestro programa a las cárceles y luego a las escuelas y en el año 99 después de 7 años como organización no gubernamental de derechos humanos tomamos la decisión de participar en la constituyente y teníamos un proyecto de constitución Tarek William Sapp quien llevaba la parte de derechos humanos sabe muy bien que la mayoría de las cosas que están hoy en nuestra constitución en derechos humanos fue el producto de la alianza social por la justicia que lideraba primero justicia en aquel momento y luego seguimos a un paso más importante el camino difícil el camino más duro el camino de transformarnos en un movimiento político primero regional en Miranda y en Caracas y después nacional elegimos el momento para presentarle al país una alternativa de un movimiento democrático joven con una visión de construir la justicia como el ejercicio del poder en Venezuela y siempre 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 hemos mantenido la misma línea después de los hechos de abril es primero justicia quien plantea en el año 2002 recoger las firmas para el consultivo y buscar una solución democrática a la crisis en el año 2005 en el año 2005 cuando buena parte del país no quería votar primero justicia asumió la necesidad y la obligación del voto incluso costó la división de nuestro movimiento y seguimos adelante al año siguiente cuando nadie creía en el voto pusimos nuestro nombre para reconstruir el camino electoral junto con Teodoro Petkov y Manuel Rosales y desde ese momento gracias de haber construido en el desierto el testimonio del voto al año siguiente en el 2007 ganamos por el voto rechazar la reforma constitucional que quería plantear un sistema distinto a la historia venezolana y eso ha sido nuestro camino nuestro testimonio siempre buscando construir una nueva mayoría siempre buscando crecer con nuevos liderazgos y hoy me siento orgulloso de ser parte de la unidad democrática y tener centenares de concejales de nuevos liderazgos alcaldes esta fracción parlamentaria y saber que en este momento de crisis como lo venimos diciendo desde agosto del año pasado frente a la crisis del año pasado que la gran ruta es precisamente la asamblea nacional no es nuevo no lo estamos diciendo hoy busquen los actos de primera justicia en julio agosto y septiembre del año pasado llamando al país a que entendiéramos que la gran oportunidad era lograr como vamos a lograr un cambio democrático en la asamblea nacional lamentablemente lamentablemente el gobierno no entiende la magnitud de la crisis en este momento donde tenemos problemas económicos tan graves problemas sociales tan difíciles problemas políticos tan desesperantes la actitud de quienes están en el poder debería ser convocar a Venezuela entera a los estudiantes a los grupos de base a los empresarios a los trabajadores a las universidades a las iglesias a los movimientos políticos convocar al país para que juntos podamos salir de esta crisis pero se está tomando un camino contrario que es el camino de la confrontación de la pelea de la persecución ese no es el camino y con ese camino no vamos a salir de la crisis yo llamo a la sensatez de quienes tienen el poder en Venezuela a que entiendan que no hay problema por difícil que sea que los venezolanos juntos no podamos resolver y este es un momento de altura histórica en la cual hay que tener claro que esta crisis que tiene Venezuela es imposible que con sectarismo enfrentamiento miedo y persecución podamos salir de ella y hay un país mayoritario que sufre las colas que sufre la inseguridad que sufre el desempleo que sufre la intolerancia que está esperando un cambio en Venezuela y ese es el país que le hablo hoy a ese país que sepa que en sus manos está la oportunidad en pocos meses de poder tener un cambio en Venezuela nadie como nosotros sabemos lo difícil que es el tema del ventajismo electoral y sin embargo hemos participado en todas las elecciones y hemos crecido venciendo los obstáculos pero llegó la hora no hay nada más poderoso en el mundo que una idea que le llegó su tiempo y en Venezuela llegó el tiempo del cambio y ese cambio lo va a dar el pueblo venezolano y ojalá que el pueblo venezolano que es más sabio que nosotros nos obligue al entendimiento a la unión al cambio del modelo que ustedes se niegan a estar allí petidos como una calle ciega por eso yo solamente tengo que decir señor presidente mi historia la historia de Primero Justicia habla por sí sola y es una historia de construcción de paz de construcción de un movimiento político de construcción de futuro y nada ni nadie nos va a sacar de allí estamos al servicio de Venezuela y ustedes tienen que entender por más que griten señores dos mitades no hacen un país dos venezuelas rotas no hacen una sola Venezuela depongan la frustración y el odio y ábranse al futuro que es el cambio que le vamos a dar a Venezuela muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Darío Vivas señor presidente señor presidente señores señora segunda vicepresidenta diputados este debate propiciado propiciado por el pueblo venezolano a través de los voceros y voceras de los medios de comunicación alternativa que nos trajeron preocupados a la asamblea nacional trajeron un documento de circulación nacional que metió la derecha fascista y golpista como preámbulo al golpe de estado que estaban planificando para acabar con la democracia en Venezuela para acabar con la estabilidad para acabar con la paz para generar violencia muerte como reiteradamente la derecha en esta patria lo han venido realizando desde que la revolución bolivariana por la vía democrática electoral con la votación del pueblo venezolano votó para las transformaciones y para construir una sociedad distinta de paz de tranquilidad de democracia de participación y protagonismo popular desde ese momento en que el pueblo venezolano en el año 98 tomó la decisión de cambiar de transformar de refundar la patria como lo diría el comandante supremo Hugo Chávez desde ese momento comenzó la conspiración la violencia por parte de esta derecha que no cree en democracia hace un momento oíamos oíamos a un jefe del partido amarillo diputado diputado hacer una supuesta biografía de lo que ha sido la vida política pero se le olvidó fíjate lo que se le olvidó no dijo el diputado que me antecedió no dijo que él tomó una tremenda decisión tremenda decisión cuando recibió cuando recibió el cheque de PDVSA eso no lo dijiste el cheque de PDVSA con el cual de manera fraudulenta de manera fraudulenta corrupta fundaste ese partido que tú estabas mencionando hace un momento eso no lo dijiste tampoco dijiste en esa biografía tampoco dijiste que el 10 de abril antes del golpe de estado saliste en los medios de comunicación a leer textualmente el decreto de Carmona porque estabas detrás del golpe de estado como siempre lo ha estado conspirador golpista fascista terrorista eso tampoco lo dijiste ahí pediste la renuncia de los poderes ahí dijiste que hay que eliminar el ejecutivo nacional eliminar la asamblea nacional eliminar la contraloría eliminar la fiscalía la defensoría del pueblo eliminarlo todo lo dijiste porque no lo repetiste otra vez ahorita cobarde además tampoco dijiste que uno de tus diputados de ese partido que tú estabas ahorita conversando fue designado por Carmona el que tú aspiciaste en el golpe de estado por Carmona como ministro de finanza Leopoldo Martínez no lo nombraste aquí de tu partido también no dijiste absolutamente nada ahora en este momento en el cual el país y el pueblo venezolano pide justicia y no a la impunidad y porque sabe que va a haber justicia y que nada ni nadie nos va a chantajear habla de sensatez habla precisamente de sensatez el que escogió los objetivos tácticos de ataque que denunció y que delató y que te delató el general de división Massimiliano Hernández que te acusa que te acusa de que tú directamente el diputado seleccionó los objetivos tácticos y ataques ese fascista que habla de sensatez ese terrorista que habla de sensatez hoy porque sabe que habrá justicia ya fuimos ayer a la fiscalía general de la república ya fuimos ayer a entregar un documento porque nosotros vamos de acuerdo a lo que establece la constitución todo aquel que viole la constitución todo aquel que viole las leyes de la república no habrá impunidad se acabó el chantaje se acabó el chantaje y fuimos a la fiscalía general de la república porque así lo manda la constitución para solicitar la investigación entregamos todas las pruebas se van a quedar sorprendidos todas las pruebas que incriminan a este terrorista que tenemos sentado aquí conspirador y que habla hoy de sensatez porque sabe que la justicia se acerca así que compatriotas aquí no estamos nosotros jugando carrito aquí estamos gobernando la patria para que haya paz aquí estamos gobernando la patria para mejorar la calidad de vida yo estoy seguro ya lo decía alguien aquí uno de ustedes decía decía que si estamos estamos seguros que volverán los productos sí estamos seguros que los productos volverían según ustedes cuando dieran el golpe de estado tal cual como lo hicieron con Allende escondieron los productos de primera necesidad ocultaron los alimentos ocultaron las medicinas como lo hicieron allá en Chile y Allende prepararon un golpe de estado afectaron al pueblo para generar ese golpe de estado que tú estabas tratando de preparar también y que eres cómplice directo de ese golpe de estado tú y el otro que está preso porque no es así diputado usted que habló ahorita de la constitución y de la alcaldía metropolitana no es así ese es el problema de ustedes que no conocen la constitución que no conocen las leyes resulta resulta para el pueblo venezolano que lo que se te olvidó es que la constitución establece una norma que señalaba que hasta tanto no se aprobara la ley del distrito capital seguiría vigente todo lo que tiene que ver con el Instituto Federal y resulta hermano que la ley se hizo ahora no existe el distrito metropolitano ahora resulta que existe el área metropolitana de Caracas el área metropolitana de Caracas de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley aprobada en la asamblea nacional porque así lo manda la constitución de la república bolivariana de Venezuela lo dice aquí dice aquí en la disposición transitoria primera dice la ley especial sobre el régimen del distrito capital prevista en el artículo 18 de esta constitución será aprobada por la asamblea nacional constituyente y preservará la integridad territorial del estado de Miranda y dice más abajo mientras se aprueba la ley especial se mantiene en vigencia el régimen previsto en la ley orgánica del distrito federal y en la ley orgánica del régimen municipal hecha la ley como fue aprobada aquí la ley del distrito capital que tiene ahora un gobierno que es la jefatura de gobierno y se denomina jefe de gobierno o jefe de gobierno teniendo esta ley deroga la otra y se cumple el mandato constitucional por lo tanto ahora es alcalde del área metropolitana y no alcalde del distrito metropolitano porque eso ya no existe eso ya no existe y además hemos cumplido con todos los requisitos constitucionales no tienen argumentos para decir que es ilegal y constitucional la detención de ese terrorista conspirador de la ley mi represivo es más yo creo que cuando Henry Ramos Alú salió en su defensa se tapó la nariz con un pañuelo porque ustedes se acuerdan que él dijo que cuando ese choro pasaba por frente de un banco sonaban las alarmas esa es la que ustedes están defendiendo hoy a ese chorro de Antonio Ledesma ese represivo que miren lo que decía que miren lo que decía él ante la detención de 12 estudiantes detenidos él decía aquí abajo no es posible Antonio Ledesma mira el que habla de derechos humanos el que habla de que de que la represión que él era que es un un bebé de pecho decía aquí no es posible que quienes han venido actuando al margen de la ley por el simple hecho de cubrir sus rostros con capuchas y ser y ser constante protagonista de desórdenes callejeros con consecuencias graves a personas y bienes públicos y privados estén ahora en libertad vístese sinvergüenza irresponsable y manipulador ahora le tocó a él ahora le tocó a él y no fue así y se vio ahí en el video hace rato y ya todo el país lo conoce y son como decía el copotota Robert caras de tabla caras de tabla como es posible que vayan a decir ahí salió un diputado también de allá allá decir que llegó un negrote con una mandarria con una mandarria y me inmovilizó es más dijo y me inmovilizó y se meneaba en la televisión mentiroso mentiroso ahí están las pruebas de cómo fue detenido cumpliendo las garantizaciones de todos sus derechos constitucionales todos sus derechos constitucionales ni esposado salió a la calle y mostró las manos tipo Carlos Andrés y aquí ve mira lo que dice aquí los encapuchados serán procesados como delincuentes Antonio Ledesma el defensor de los derechos humanos el que nunca reprimió el que nunca asesinó a nadie el que ahora está diciendo que aquí hay represión ese que durante su gobierno reprimió desapareció le violó los derechos a los ciudadanos y ciudadanas persiguió atacó a los a los a los ancianos por pedir simplemente una pensión que lo aumentaran la pensión o que lo incorporaran en la pensión agua del río Guayra les echaba a los viejitos ese niño de pecho ese que también allá en en el herten de Catia en el herten de Catia donde él debería estar allá en el herten de Catia cuántos desastres nos hizo a cuánta gente no asesinó él allí dentro del herten de Catia esos son esos son los que hoy pretenden hablar de democracia de derechos humanos de violación de los derechos no nosotros a él ese señor y todos los que violen la constitución y las leyes van tener la garantía del debido proceso y si resulta responsable culpable de los delitos que se le acusan pues tendrá que purgar la condena porque así establece la constitución y las leyes venezolanas es así así establece la constitución y las leyes no de otra manera no hay impunidad y nosotros en ningún momento vamos a caer en ningún tipo de chantaje no esas campañas internacionales que se hace de todos lados porque el gobierno de los Estados Unidos que es el que lo financia y que es el que ha hecho todas estas conspiraciones y ustedes que son sus títeres que responden no a una política nacional responden a una política imperial responden a los planes del imperialismo norteamericano que quiere meterle ponerle la mano a la riqueza natural de nuestra patria que quiere apropiarse de la riqueza nacional y ustedes se ponen al lado de eso frente a eso y acompañan eso de manera descarada aquí está ya lo han dicho los compatriotas la ley que ustedes aplaudieron aquí se probó un acuerdo contra esta ley y ustedes la aplaudieron y votaron en contra de un pronunciamiento soberano de una patria libre de una patria libre e independiente entonces resulta que la ley la ponen aquí pero no le ponen todo el texto ponen aquí simplemente como acostumbra los Estados Unidos ocultando la verdad porque todos son iguales es la escuela del gobierno de los Estados Unidos ocultar la verdad y manipular dice aquí el título de la ley ley del 2014 para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela pero el título de la ley no es ese no es completo el título de la ley el título de la ley es ley para imponer sanciones específicas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos de manifestantes antigubernamentales en Venezuela para fortalecer la sociedad civil en Venezuela y para otros fines el otro fin es el golpe de Estado el golpe de Estado es la transición ese documento que trajeron el otro fin es imponer las políticas neoliberales como lo han dicho ustedes en el documento que hoy los señores de los medios de comunicación han traído a la asamblea nacional ese es el otro fin volver a arrodillarse al fondo monetario internacional responderle al gobierno de los Estados Unidos y a su política de intromisión de saqueo de guerra de violencia que así estuvo el imperialismo norteamericano y nosotros responsablemente y ya lo hemos dicho acompañamos en todas sus partes las acciones que el gobierno revolucionario que conduce nuestro presidente Nicolás Maduro está haciendo para garantizar la paz la tranquilidad la vida el trabajo la educación la formación de nuestro pueblo la integridad la soberanía la participación y protagonismo popular estaremos acompañando a nuestro presidente en esa línea de acción que es la línea de acción que la revolución apoya que la revolución se esmera en cumplir contra las guerras económicas de ocultamiento de los productos de primera necesidad contra el ocultamiento de las medicinas contra la guerra petrolera contra los golpes de Estado contra las amenazas de bombardeo contra la intromisión del imperialismo norteamericano y otros porque fíjate tú qué casualidad qué casualidad resulta que cuando ahora en extrañas circunstancias que están hasta ahora en averiguación se está revisando cómo es la cuestión del asesinato de este estudiante allá resulta que en el mismo en el mismo tiempo que el mercenario y paramilitar diputado que está aquí que habló del asesinato del estudiante en el mismo momento en el mismo tiempo estaba tuteando este paramilitar de algo y malandro como el que habló Álvaro Ulibe Vélez mira lo dice aquí Venezuela y pone asesinan de tiro en la cabeza estudiante de bachillerato 16 años frente a un CAC del barrio Obrero por la policía nacional o sea y él ya sabe ya pues él ya sabe él ya fue el que los mató él ya sabe quién lo mató y cómo lo mataron aquí está mira Álvaro Ulibe Vélez en el mismo momento en que estaba hablando el sinvergüenza ese en ese mismo momento estaba tuteando Álvaro Ulibe Vélez porque ese es su jefe porque Álvaro Ulibe Vélez es jefe de esa oposición porque Álvaro Ulibe Vélez es el que les paga porque ellos viven del paramilitarismo y del narcotráfico porque esa es su condición de bajeza y no de soberanía y de responsabilidad así es este sector de la oposición es el sector de la oposición entreguista y traidora así que nosotros ciudadanos presidentes vicepresidentas hay un video fíjate tú hay un video para que quede claro la situación por un lado del represivo Antonio Ledesma y la doble moral del que habló antes que antes que hablara yo póngamelo ahí compadre déjame el favor el video la guardia nacional y contingentes del ejército ya están en las calles para repelir cualquier intentona de estos grupúsculos de estos de estos sectores minoritarios que creen que a fuerza de balazos que saqueando el comercio que perturbando la paz y la tranquilidad de los venezolanos van a quebrantar el hilo constitucional estamos dispuestos a defender la democracia por encima de cualquier circunstancia arriesgando lo que sea porque tenemos este compromiso insoslayable con el pueblo venezolano que hoy está dando una nueva demostración de civismo y de serenidad y sobre todo de autocontrol que no se va a dejar estimular que no se va a dejar engañar por estos factores que ni siquiera tienen capacidad intelectual capacidad intelectual capacidad intelectual guerrilla es Lorenzalé bajo perfiles venezuela se cae a coñazo no solamente cubana sino que además juega un papel muy importante que es el papel que yo no hago Rodney coordina Caracas pero yo trabajo con el alcalde de la hernia pero el doctor ¿y es verdad que la hernia está enfermo? sí está ahorita él acaba de salir una operación lo operaron de la hernia estuvo pendiente y me dijo no le he visto después la operación pero si estaba enfermo por este periodo porque él quería operarse porque él dijo que iba a salir a echarle pichón con el pedo de la salida como tal la salida es como bueno él dijo me opero operarse para estar fino para si acaso le des más clave le des más clave porque le des más le des más tiene algo importante queda con lo más duro de hecho el político que más ha apoyado la resistencia de los políticos fue ese problema por eso era nuestro candidato a la alcaldía a la presidencia pero le des más no es nuevo y no deja de estar con la mud entonces es un tipo que es un sorro bien es un sorro bien hermano la experiencia ni se compra ni se vende pero ha apoyado usted de alguna manera con una plantilla con una mariquilita o nada bueno a los amigos en Galacta siempre apoyado pero el Galacta siempre apoyado y ha estado muy pendiente siempre de todos los chamos bueno de ellos nosotros cuando salimos detenidos de los campamentos casi en estos chamos que andamos muy maricos en estos campamentos fue una pérdida donde teníamos de todo y teníamos de todo bueno fíjate tú ahí vemos el represivo de Ledesma y cuáles son sus amigos inteligentes los otros que también formados por los paramilitares de Colombia tenían también el plan de acabar con la democracia en Venezuela ahí los vimos hoy estamos seguros que estos sectores violentos no se van a quedar tranquilos porque no juegan no participan en el hecho democrático actúan en contra de los derechos ciudadanos de la democracia de las instituciones veamos fíjate este otro video de lo que se le olvidó decir al diputado que me antecedió de lo que se le olvidó decir antes del golpe de estado del 11 de abril él dijo esto que vamos a ir ahorita yo nunca he participado en un golpe de estado creo que te equivocaste porque lo que pedimos fue que hubiera elecciones para todos los cargos la renuncia de la asamblea nacional se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la asamblea nacional te arresto que lo busques también decimos que tiene que renunciar el contralor el fiscal el defensor del pueblo el tribunal supremo de justicia por el bien del país así como al fiscal general de la república al contralor general de la república al defensor del pueblo yo nunca he participado en un golpe de estado te arresto que lo busques y finalmente tiene que renunciar el presidente de la república ¡Viva! 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 ¿Cuánta sangre? ¿Cuántos muertos se hubiesen ahorrado o no hubiesen sucedido si en aquel momento se hubiesen puesto presos a los que planificaron con anterioridad el golpe de estado del 11 de abril? ellos negaron porque no asumen la responsabilidad por cobardía no asumen la responsabilidad negaron que dijeron eso el decreto de Carmona lo dijo antes este diputado este diputado lo dijo antes este diputado así mismo el documento que trajeron hoy aquí los señores de la los voceros de los medios de comunicación alternativo también lo están negando porque era la antesala al golpe de estado que fue develado pero que iba a servir como detonante a una acción violenta y de ataque a sectores que este diputado había señalado como lo denuncian los propios actores hoy detenidos y que lo denuncian a él como activista directo protagonista de estas acciones de conspiración y de traición y de bombardeo y asesinato así que nosotros también alertamos al país porque estos conspiradores y violentos y fascistas siguen actuando pasaron ya lo ya lo ya están develado un primer plan pero esto continuará porque son repetitivos acuérdate que asesinaron gente el 11 de abril poniendo francotiradores acordémonos que asesinaron el 14 de abril cuando ganó el presidente Nicolás Maduro por la votación directa universal y secreta del pueblo venezolano asesinaron a 11 compatriotas acuérdense que ahorita acaban de asesinar el año pasado a 43 compatriotas cuidado si están preparando otra escalada de muerte y asesinato estos traidores de la patria muchas gracias señor presidente señores diputados muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado ya para finalizar Earle Herrera bueno buenas tardes vamos a esperar que los camaradas se sienten un poquito de agua ahí para que hable cuánto tiempo hay ok buenas tardes ciudadanos vicepresidentes ciudadanas vicepresidentas bueno miren es una preocupación porque cada vez que a mi me toca cerrar este debate perdonen ustedes la falsa modestia la oposición retire el orador al que yo le voy a responder y entonces tengo que responder a un compañero mío un camarada así que la próxima vez me meten allí en el medio de la lista para decirle respondo a alguien quien fue el que se retiró ahí a ver bueno aquí mire aquí ha quedado demostrado ha quedado demostrado la tolerancia y la paciencia de los diputados y las diputadas de la revolución nosotros hemos escuchado con bastante paciencia la historia de acción democrática mejor dicho una historia y también aquí los compañeros periodistas y los compañeros de los movimientos populares mi saludo nosotros escuchamos una historia de Copey escuchamos una historia de Primero Justicia nosotros realmente conocemos una historia heroica en el siglo XXI la única la de un joven veguero que salió de Sabaneta un día y llegó a Miraflores y esa historia no se la voy a contar porque está en el corazón del pueblo venezolano esa historia palpita aquí con nosotros esa es la historia de la revolución bolivariana que vive que palpita en el corazón de este pueblo hay un autor venezolano el profesor Manuel Vicente Magallanes que escribió un libro historia de los partidos políticos en Venezuela si ustedes se leen en serio ahí están todos los partidos de su fundación generalmente los partidos de izquierda o todos los partidos de izquierda la partida de nacimiento es un acta policial ahora los partidos de ahora la partida de nacimiento es un cheque no nacen en mantillados sino en checados y yo quiero yo voy a regresar al tema que propuso la vicepresidenta Tania Díaz porque realmente cada quien se puso a contar una historia aquí de amor y dolor pero antes tengo que hacer un desagravio nosotros estuvimos en estos días en la sesión especial en homenaje a la primera allá en Falcón y aquí se ha dicho que si Alí I viviera estuviera pidiendo la libertad de sus verdugos Alí era un tipo alegrero alocado pero no era masoquista nosotros conocimos Alí ayer estuvimos ese día estuvimos allá con José con sus hermanos con Sol con todos y le digo que es una falta de respeto de verdad decir que quienes asesinaron que quienes torturaron que quienes persiguieron a los compañeros por los que Alí vivió y cantó él hoy los estuviera defendiendo que viva Alí I del señor Ledesma yo recuerdo solo porque yo fui durante 5 años estudiante de la Universidad Central de Venezuela y durante 30 fui profesor de allí y yo lo que recuerdo cuando él era gobernador del Distrito Federal fue una universidad permanentemente cercada por los pantaneros de la policía metropolitana comandada por Antonio Ledesma fue un cerco permanente durante su gobernación lo que recuerdo también una imagen que nunca se me borró es el de un ataúd que pasó una mañana de domingo por un bulevar el bulevar de Sabana Grande y a mí me extrañó y me dijo bueno ¿qué hace un bulevar por el que hace un ataúd en este bulevar y me acerqué como periodista a las personas que llevaban aquella urna y me dijeron nosotros vamos para la policía del recreo porque allí mataron a una artesana que ahora la llevamos y se la vamos a entregar a Antonio Ledesma allí a donde la asesinó esas son las imágenes que tiene mi generación de este señor que hoy lo presentan como un mártir de el señor este aquí se ha dicho y lo retiran cada rato que nosotros estamos anunciando un golpe una conspiración pero miren el señor Carmona búsquense el libro de Carmona Estanga mi testimonio ante la historia donde el señor el 10 de abril del año 2002 decía exactamente lo mismo aquí me iban anunciando golpes aquí están paranoicos y el 12 de abril se estaba auto juramentando y eliminando todos los poderes públicos esa es la prueba que ellos quieren y esa es la prueba que no le vamos a dar el señor Carmona duró 48 horas ustedes van a durar menos si se les ocurre porque ya aprendimos algo no yo no soy guapo yo no soy yo soy revolucionario amigo esas son las palabras esas son las palabras nosotros venimos de una izquierda que pasó demasiado tiempo fuera del poder perseguidos encarcelados desaparecidos nosotros 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 no somos los guapos y apoyados ni por el imperio ni por Uribe ni por todo el poder ese transnacional que hoy está conspirando contra Venezuela esa palabra esa palabra son guapos la escuchamos nosotros y todavía retumba aquel 11 de abril cuando un Neopoldo López en la avenida Francisco de Miranda con una cámara antigada decía no hay que son muy guapos donde están no hay que son muy machos y después fueron a buscar a Rodríguez Chacín y a Tarek William nosotros sabemos cual es la valentía de ustedes la sabemos muy bien y la conocemos aquí compatriota tengo unas informaciones del día de hoy primero pero ya mi compatriota Darío enseñó el twitter del señor Álvaro Uribe donde le ordenaba a este señor que acusara a la policía nacional bolivariana hoy en última noticia resulta que aparecieron unos jóvenes maniatados y con unos tiros muertos dijeron que eran estudiantes y que los mató la policía nacional bueno aquí está la mamá de uno de los jóvenes policía nacional nunca detuvo a los jóvenes asesinados como hicieron correr ellos y como están haciendo ahora correr lo de este muchacho del liceo esta señora pide que se haga justicia porque consiguió a sus hijos lo consiguió el 6PC y se está haciendo la investigación pero la acusación que se le hizo a la policía nacional la desmienten los propios familiares que es lo que está haciendo Álvaro Uribe que es la fuente de ellos con respecto a lo que ocurrió en el Táchira a diferencia de los gobiernos de la cuarta aquí joven asesinado culpable que va a la cárcel y paga por su delito sea uniformado o sea de la jueza de ustedes aquí aquí ustedes saben perfectamente aquí sobre todo sobre todo estos señores aquí aquí tengo yo un editorial también del día de hoy y ya voy a entrar en la materia de la compatriota y de la propuesta que trajeron mis colegas periodistas de la aquí dice un editorial fíjense ustedes es del ABC de Madrid lo que denunció el presidente Maduro y que se burlan de ellos que hay una triangulación Madrid Bogotá Estados Unidos aquí ABC de Madrid reproduce el editorial de hoy del New York Times el New York Times dedica su editorial al maniático e incapaz Maduro y a sus delirios con piranoico esto es de ahora esto acaba de llegar de aquí anteriormente aquí teníamos otro editorial dedicado a Nicolás Maduro de enero que decía Maduro y su laberinto del New York Times editorial del diario del New York Times cuestiona gestión de Maduro que orgullo para Nicolás Maduro que ahora aquí dicen que lo quieren poner aquí que tiene insania mental saben que de eso acusaron a Hugo Chávez que orgullo que a uno lo comparen con Hugo Chávez Hugo Chávez se le quedó 14 años allí entonces le están este la infamia va por donde mismo los patrióticos fíjense ustedes con respecto al documento yo les voy a los voy a fatirar un poquito sobre esta triangulación porque es la materia que nos trajo aquí hoy les entregamos aquí un cuaderno de la comisión de medios léanlo se llama triangulación de una infamia contra Diosdado Cabello contra Diosdado Cabello contra Nicolás Maduro contra la fiscal general de la república los españoles están obstinados que los periódicos de allá hablan más de Venezuela que de España hace poco llegó Alemania el ministro de exteriores de Alemania llegó a Colombia y le preguntaron ¿qué opina usted de la situación en Venezuela? y el hombre creía que estaba llegando a Maiketía y estaba en el aeropuerto de Bogotá allá en el Dorado y cuando llegan a Barajas le pasa lo mismo porque las preguntas son de ese tenor ahora fíjense ustedes yo les voy a leer muy rápidamente dos días de información sobre el presidente de la Asamblea Nacional dos nada más aquí tiene ABCD Madrid esto fue el 27 y el 28 del mes de febrero titulares enero el jefe de seguridad de Diosdado Cabello número 2 del chavismo le acusa de ser un capo del narcotráfico Cabello reduce amenazas e infamia su vínculo con el narcotráfico Cabello el cacique arrinconado que se quedó sin suceder a Chávez Estados Unidos califica de consistente la información de ABC sobre Cabello Estados Unidos ni siquiera hoy se ha pronunciado Cabello demandará ABC por publicar que está siendo investigado por narcotráfico Nicolás Maduro y Diosdado Cabello amenazan a los medios que no han podido controlar Venezuela se ha convertido en un puente del narcotráfico el chavismo sitúa a ABC como promotor de una invasión extranjera después viene el diario Las Américas de Miami no se los voy a leer y luego el nacional así se da la triangulación aquí tienen ustedes compatriota aquí hay 50 páginas de todos los ataques a Venezuela de la prensa de Estados Unidos y de España nada más que durante el mes de enero tienen aquí todos los titulares y se lo vamos a hacer llegar a ustedes ¿por qué los medios de comunicación le dedican tanto espacio a Venezuela? ¿por qué ABC de Madrid? ¿por qué CNN? ¿por qué los diarios de Miami? sencillamente es la misma situación de los días previos cuando se dio el golpe contra el comandante Chávez exactamente la misma la oposición venezolana fue monitoreada desde desde 1998 por los medios privados venezolanos ahora lo vamos a monitorear los medios extranjeros ya hoy ya hoy el partido Copey anuncia que va a firmar el famoso acuerdo para la transición para la traición es la cosa bueno bueno hay que agradecer la sinceridad la sinceridad de Copey Copey se inicia compatriota se inaugura con una paliza que le dio a Leóncio Martínez a Leóncio Martínez el periodista caricaturista poeta que inauguró aquí el periódico Fantoches y el periódico Pitorreo que fue un maestro del periodismo humorístico venezolano en el plano estudiantil ya que hablan de estudiantes Copey llega al poder en el año 1968 y se inaugura con la muerte de Carlos Bello Romero que me corrían los compañeros de Mérida que están aquí un estudiante de Mérida y cierra su gestión con la masacre de Cantaura esa es la historia de los compañeros esa es la historia que nos cuentan bueno pasando con el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela pasando con la desaparición de Noel Rodríguez en fin y de acción democrática que se inicia con el averigüen primero y disparen después o al revés disparen primero y averigüen después bueno hoy hoy los periodistas los periodistas miren aquí ese documento que reprodujeron ustedes en el Nacional que lo llaman acuerdo para la traición eso es un himno a la libertad de expresión ese documento dos líneas de ese documento ustedes lo publican cuando Rómulo Betancur estuviera en el San Carlos todito o cuando Rafael Caldera aquí en Venezuela no nos pueden dar clase de libertad de expresión ni acción democrática ni COPEI ni COPEI aquí aquí no solamente aquí no solamente se trató se trató de perseguir a la prensa de perseguir a los periodistas aquí se trató de perseguir toda forma de expresión cultural aquí se gana un premio Correa Luis Correa se gana un premio porque hizo un documental sobre el crimen de Mamera le quitaron el premio y lo llevaron a los tribunales aquí un novelista como Salvador Galmendi escribió un cuento llamado El inquieto Nacobero y lo llevaron a los tribunales porque el cuento era pornográfico y con eso se ganó el premio nacional de literatura aquí a José Rato un gran crítico de arte por ilustrar un cuento de Algeni Rodríguez con unos dibujos de Pablo Picasso lo llevaron a los tribunales porque Pablo Picasso que era pornógrafo esto es ignorante aquí Rafael Caldera prohibió el último tango en París una película y prohibían las películas y prohibían los libros y perseguían periodistas y ponían sensores en la puerta de los periódicos sensores aquí los que dicen que Alí Primera que Alí Primera los estuviera defendiendo vetaron Alí Primera en la radio y en la televisión y los perseguían esa es la historia verdadera de una derecha sanguinaria y asesina esa es la historia verdadera de quienes persiguieron la cultura el arte y todas las expresiones del espíritu de estos señores y nosotros aquí cuando ustedes compatriotas traen un documento para apoyar al presidente Nicolás Maduro por la campaña mundial en contra de esta revolución en contra de este proceso ABC de Madrid y el país de Madrid tienen un problema se han ocupado tanto del chavismo venezolano que el chavismo se le metió allá y es el primer partido allá en España el movimiento Podemos la Unión Europea sigue todos los días condena el chavismo venezolano y el chavismo le acaba de ganar en Grecia y nosotros nosotros esos documentos que aparecen en cualquier en cualquier medio venezolano ese documento que dice que el gobierno del presidente Maduro está en una fase terminal ese documento donde ya se están repartiendo cargos violando todas las normas como lo digo en un artículo por ahí del manual del golpismo no cuenten los pollos antes de nacer ya tienen hasta gabinete bueno aquí nosotros esta revolución compañero para concluir le ha garantizado el derecho a la libertad de expresión a todo el pueblo venezolano pero no es un derecho aéreo el derecho se ejerce si tú tienes los medios y esa gritería son los gritos del fascismo del fascismo que persiguió y que asesinó pero aquí no tienen el menor argumento para ustedes discutir se lo podemos hacer año por año como se ha tratado aquí los medios de comunicación y como lo han tratado ustedes cuando han sido gobierno como lo trataron y como piensan tratarlo aquí va a seguir resplandeciendo la libertad de expresión la libertad del pensamiento la libertad de creación porque aquí hay revolución bolivariana para rato muchas gracias gracias diputado propuesta en mesa ciudadano secretario en secretaría reposa la propuesta de la diputada Tania Díaz segunda vicepresidenta de la asamblea nacional la cual consiste en que la asamblea nacional como vocera del pueblo soberano asuma en todas sus partes los ocho acuerdos que están contenidos en el pronunciamiento de los comunicadores de los comunicadores y comunicadoras revolucionarios en defensa del orden democrático es todo presidente los diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar a la propuesta presentada por la diputada Tania Díaz en defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro que lo haga con la señal de costumbre aprobado siguiente punto del orden del día ciudadano secretario de costumbre